¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo mi segmento del Versus, mi primer Versus Y bueno, voy a hacer una serie de... Bueno, ya muchos lo han visto por ahí en otros calonares Y que son emprendamientos entre productos que prometen lo mismo Mas sin embargo, pues sin embargo Algunos decepcionan y es lamentable como que a veces gastar mucho dinero Por un producto que puedes encontrarlo en Drugstore Y puede salir igual o mucho mejor Así que bueno, así más o menos es el segmento Y bueno, espero que les guste Hoy les traigo mi Versus, como dice el título Que es de la base de... La prebase, o el primer Denny contra el de Jordan Bueno, este ya lo tengo usado, tengo otro por ahí Que es el segundo para cuando ya se acabe Y bueno, y este es uno nuevo En verdad, yo lo había comprado Este es ya el segundo que he comprado Pero ya lo había comprado antes, pero se me había extraviado Entonces nunca lo probé Nunca lo iba a probar Así que, este es como que la segunda compra Pero la primera prueba Algo así más o menos Y bueno Por aquí tengo mis apuntes Bueno Ambas, si no me equivoco Son hechas en Estados Unidos O son de marcas Estados Unidos O norteamericanas Y bueno Una trae La de Jordana trae 0.07 onzas O 1.86 gramos Y la de Niche Que no la encuentro por aquí Ah, porque... Ok Es 0... Es de 0.25 onzas O sea, 7 gramos Tiene o trae más Que la de Jordana Ok Eso sea cuánto peso O la cantidad que trae el producto O sea, que la de Niche Trae más que la de Jordana Ok Coloro Como pueden... Como saben La... Como que... La que más se venden Es la 0.1 Y es blanca Ok La de Jordana Es... Tiene un color También Mucho más claro Que lo que es mi test O sea, que si eres blanca O más blanca que yo Te puede servir bastante bien Pero Tiene tonos Rosados O sea, que si tienes La piel Con tonos amarillos Como que No te va a funcionar También Ok Es de este color Este es un metacabano Como ven Eh... Y bueno Eh... Es básicamente Ambos son claritos Pero obviamente El de Niche Es blanco Y el otro Es como un rosadillo Así como Es pálido En cuanto a la textura La textura De la de Niche Es Cremosa Bastante Cremosa Ok Es muy Muy cremosita Se siente rico Y la de Jordana Y la de Jordana Si es un poco más Eh... Pastosa Es como Bastante pastosa Y el azul Me está pegando Y no sé si me ven Ah... Es bastante pastosa Y... Cuesta trabajo Trabajarla a veces Ok En cuanto al difuminado Como ya les mencioné Al ser La de Niche Cremosa Es muy fácil Trabajarla En todo el párpado Porque Al ser cremosa Obviamente Se esparta mucho mejor Ok Esa es un punto Muy a favor Que tiene La de Niche Porque me gusta Me gusta mucho Eh... La forma de De trabajarla O sea que no te cuesta mucho La de Jordana Si es un Al ser Más pastosa Al ser Una fórmula Un tanto más pesada Eh... Tiendes A tener problemas A la hora De difuminarte Es que Barre bastante El producto Y eso es una De las complicaciones Eh... Bueno Lo que Estamos esperando Es que En cuanto a la dirección Lastimosamente Llevo Probando La de Niche Como Dos o tres semanas Más o menos Y en verdad Perdón Me ha decepcionado Un poco Porque En verdad Ok Esto se resume así Si vives en Panamá O en un lugar caliente Y no tienes carro Y... O sea Yo no tengo carro Y entonces Tienes que salir Del transporte Panamá Que ahora Está Dios es a los dioses Está modernizándose Eh... Pero si No tienes la oportunidad De coger Un metrobús Que son los que tienen Aire acondicionado Y tienen que subirse En el antiguo transporte De Panamá Obviamente Si sales de tu casa A las cinco De la mañana O más o menos Casi a las seis Subes al bus A las seis Está lleno De mucha gente Obviamente Y Hace calor Subas Entonces Llegas A tu Universidad O trabajo Te salvas Porque Allá era acondicionado ¿No? Pero Al salir de tu trabajo Tienes que ser mandados O a la hora del marzo Tienes que ser mandados Por ahí Y obviamente No tienes carro Entonces tienes que Ayer a pie Hace mucho calor En Panamá Y es algo horrible Si no O sea Precisamente El maquillaje en Panamá Si no tienes Una buena base O un buen primer Eh... Dudo mucho Que te dure Y si permaneces Te va a poder permanecer Como ya Cuarteado Y cofer Y obviamente Sudas y tal ¿No? Que es algo que Básicamente Ningún ser humano Puede controlar El sudar Ok Si trabajas O tienes carro Obviamente Tu no vas a Pacer de ninguno De estos problemas Y obviamente El primer En los ojos Te va a durar Mucho 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 Casi todo el día Intacto Ok La de NYX No me No me No hace Lo que La de Jordana Ha hecho Ok La de NYX Al ser cremosa Obviamente Va a tender A ser pliegues En un clima Tan húmedo Y tan caluroso Como el de Panamá Más La de Jordana Al ser un poco Más pastosa Y la fórmula Me imagino Que es un tanto Diferente Tienda Tienda A permanecer Mucho más Tiempo Y sin tantos Pledges Ok Entonces En cuanto Al El precio La de NYX Aquí en Panamá Está costando Como Seis Seis y algo Seis y tanto Seis y tanto Dos dólares Y la de Jordana Está costando Uno Un 85 dólares Ok O sea Lo que Es un precio Bastante Diferenciado Ok Y En verdad Tú te quedas Dices Bueno Pagué Mucho Por algo Que en verdad No me ha parecido Y que es la gran Madadilla Así que Es un tanto Decepcional En verdad Porque La de Jordana Tiene fresicalidad Exactamente Buena Muy 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 buena Y es un Y es un producto Intravalorado Obviamente Y La de NYX Es Eso depende O sea Yo estoy diciendo Mi 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 Testimonio En cuanto a la NYX Obviamente Muchas otras personas Tienen otros Porque Son diferentes climas Son diferentes fieles Son diferentes actividades Que realizan Entonces Bueno Digo Puede que En un En un clima frío La de NYX Te aguante Mucho más Que En un clima Caluroso Y Si tienes carros Y vas De tu De tu casa A tu trabajo En aire acondicionado Y permaneces Todo el día En aire acondicionado Obviamente A ti No te van a salir Tantos fieles Eso depende Mucho Depende mucho Si la persona Tiene El área Muy grasa O suda mucho El área O sea Hay muchos Muchos factores Pero Lo que si Este verso Se lo ganó Es la de Verdad ¿Por qué? Por su Color En verdad El color Me tiene Cuidado La textura Así Como un 3 de 5 Por decirlo así Y El difuminado También como 4 de 5 3 de 5 O sea Hay que tener Maña ¿Ok? Y La duración Ahí si se la gana En cuanto a la de Nisi Y Jordana Jordana gana la duración Y En precio Obviamente Jordana gana Así que Bueno Por ahí Creo que Alguien hizo Una review De la de Ojo Es como Un verso Más o menos Que De la de Jordana Con un Paintbox Así que Bueno Y Básicamente Quedaron parejos Así que Que te puedo decir Así que Bueno En este video Les estoy mostrando Al final De mi rutina Ya de todo el día Como quedó O como Fue la diferencia En cuanto a Los pliegues De las sombras Así que Bueno Ya les gustaría Todo para que Para que vean Y bueno Este es mi verdad Dicto So Es el mío Quizás no es el tuyo Pero Para que lo tengas En cuenta Si vives Un clima Más o menos Parecido al de Panamá Y si tienes labores Casi iguales Como las mías Así que bueno Espero que te haya gustado Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias.